Jazz by Natural Software Bienvenidos a los videos de capacitación de Natural Software Para más información pueden ingresar en www.jazzgestion.com.ar A continuación vamos a ver las diferentes formas de crear tickets de soporte Bien, para ello nosotros tenemos que estar adheridos al servicio de mesa de ayuda Si ustedes no lo están aún pueden contactarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp Alma 54 911 43428856 Bien, entonces empezamos con el video Dentro de esas vamos a ir a soporte, esta es la versión 12 Bien, y luego vamos a ir al link que está en la parte superior que dice Miss Ticket Bien, desde acá nosotros vamos a poder ingresar al portal de Miss Ticket Web Cargando lo que serían estos datos Quit, Mail Autorizado y Password Bien, otra de las formas de cargar el ticket de soporte Es desde la versión un poquito más antigua Bien, quizás ustedes tienen esta pantalla Entonces van a ir donde están los teléfonos nuestros Un poquito más abajo, donde tienen la opción que dice Miss Tickets Web Esperamos a que ingrese, me va a llevar al mismo portal O sea, acá vamos a cargar los mismos datos Es la misma opción Bien, si puede llegar a pasar que ustedes no tengan el sistema No lo tengan instalado o no les esté funcionando Entonces pueden acceder directamente a la página naturalsoftware.com.ar Acá vamos a ir a la parte derecha donde tenemos el apartado usuarios Luego vamos a ir a la opción Miss Ticket Facturas Bien, acá vamos a cargar Quit, Mail y Password Si me olvide la contraseña presiono este botón Ingreso nuestro Quit, nuestro Mail Autorizado y voy al botón que dice Recuperar Bien, si me fijo en el Mail Me va a llegar, en mi caso, cuál va a ser la contraseña de acceso Por ejemplo, yo ahora abro mi Mail Y acá tenemos Bien, este sería el Mail que nos va a llegar con la contraseña de acceso En mi caso es 110.503 Entonces, ingresamos Acá vamos a ir al botón que dice Volver Vamos a cargar el Quit El Mail Autorizado Y la Password Habíamos dicho 110.503 Vamos a ir al botón Ingresar Bien, este es el panel de Miss Ticket Web Bien, desde este panel tenemos los botones que están en la parte superior Para crear nuevos tickets Para buscar tickets Luego, para verificar los retornos Que serían los códigos de activación Bien O sea, yo cada vez que activo el sistema Tengo un código de activación Después también acá tenemos los certificados de factura electrónica En caso de que yo trabaje con lo que sería la parte de factura electrónica Voy a tener acá los certificados Y luego tenemos el apartado de facturas Que son las facturas del abono mensual del servicio de mesa de ayuda La pueden descargar mes a mes desde esta parte Bien Entonces, volvemos a Tickets En Tickets, ustedes se van a dar cuenta los diferentes estados de Tickets Por ejemplo, tienen un botón Que sería el botón amarillo Que dice contestado Bien Entonces Nosotros habíamos cargado un Ticket que dice Necesito reinstalar Jazz Y acá nos contestó Justamente desde el soporte técnico Que la contraseña es incorrecta Entonces Yo puedo Volver a responder a este Ticket Y puedo cargar Nuestro nuevo ID y contraseña Del TeamViewer Luego Vamos a tener los Tickets que ya están finalizados También vamos a tener lo que sería El Ticket pendiente Bien Cada vez que nosotros tenemos un soporte pendiente Luego desde el área de servicio técnico Lo que van a hacer Es solicitarnos el TeamViewer O decirnos que cargue un nuevo Ticket Así Así podemos trabajar justamente con ese tema pendiente Bien En este caso es una instalación Si yo quisiera crear un Ticket Voy a ir al botón que dice Crear Ticket Bien Acá tenemos Ya automáticamente nos aparece Casi todos los campos completados Entonces Acá vamos a colocar En contacto Nuestro nombre Siempre en el mensaje Traten de detallar Lo más que puedan Bien Por ejemplo Yo voy a colocar Acá Quisiera saber Cómo Agregar La pantalla Devuelto En Jazz Bien Necesitamos un TeamViewer Bien El TeamViewer Es el programita Que es para acceso remoto Bien Si ustedes lo tienen instalado en su máquina Les tiene que aparecer este iconito que dice TeamViewer Si no quizás cerca de la hora en los iconos ocultos Está abierto O también puede aparecer otro icono que diga remoto También lo podemos llegar a encontrar dentro de Jazz En herramienta Soporte remoto Bien Entonces Acá Este ID Que serían estos numeritos Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar en el ticket Bien Donde dice TeamViewer Acá podemos hacer una barrita Un guión o espacios Para agregar la contraseña Entonces Acá Vamos a copiar lo que sería La contraseña Lo pegamos En este cuadro Bien ¿Qué más necesitamos? Bien Si quizás A veces puede llegar a pasar De que Nos salta como algún cartel de error En la pantalla dentro de Jazz Entonces Yo voy a ir A la pantalla Del sistema Voy a tocar El botón de impresión De pantalla Del teclado Y voy a pegarlo Quizás En un pane Y luego le doy Guardar como En este caso En escritorio Le voy a poner Captura Bien 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 Entonces Si yo tuviera un error En la pantalla de Jazz Ya genero una captura De pantalla Entonces Lo que voy a hacer Es ir al ticket Elegir archivos Luego vamos a escritorio Seleccionamos el archivo Llamado captura Y luego vamos a ir al botón Crear ticket Bien Damos a aceptar Ahí me dice que Podemos ir al Panel de mis ticket Para ver el avance Bien Entonces simplemente Podemos volver atrás Y actualizamos Y en un ratito Seguramente Siempre demora un par de minutitos Para llegar el ticket Y va a generarse El nuevo ticket Dentro del portal Y va a estar Como pendiente Por ejemplo Si el ticket Ya está resuelto Podemos Tocar el botón Que dice Finalizar ticket Bien Damos a aceptar Ya hemos finalizado Ese ticket Entonces Ahora Este ticket Finalizado En un ratito También se va a actualizar Dentro del sistema También recuerden Tienen el botón Que dice Responder En este caso Como es un ticket Muy viejo No me va a dejar responder Pero si En un ticket Más actual En este caso Si yo tengo un ticket Viejo Que está contestado Lo que voy a tener que hacer Es Generar uno nuevo Bien En este caso Como les decía Yo tengo este ticket Generado Y está como pendiente Entonces Los técnicos Se van a conectar Y van a Trabajar Justamente Con esa opción Dentro del sistema Bien Bueno Espero que Les haya servido Este video instructivo Y los espero En el próximo Muchas gracias Hasta luego Recuerden Contratar Implementación Online A través de nuestro Whatsapp Al Más 54 911 43428856 Ahora si Muchas gracias Hasta luego Jazz Sistema de gestión Comercial Para pymes www.naturalsoftware.com.ar Jazz By Natural Software Sistema de gestión Sistema de gestión Sistema de gestión